Corona, todo con medida. Luego aquí al Club Deportivo Toluca, estábamos tres puntos abajo de Morelia, a punto de descender, llegamos varios jugadores, se armó un buen equipo, ese primer torneo con Juan Manuel Álvarez, calificamos los dos torneos con él, después en el tercer torneo no nos fue bien con él, en las primeras cinco fechas empatamos un partido y perdimos cuatro, llega el profe Mesa, perdemos los dos siguientes partidos, pero empezó a unirse el grupo, el profe Mesa es mucho de un equipo, unir grupos, de tener una familia dentro del equipo y así fue, se logró porque los compañeros que conformábamos el equipo eran grandes personas, eran grandes seres humanos y eso facilitó el trabajo, aparte de que yo fui un privilegiado porque siempre me tocaron excelentes compañeros. Y ya para el verano 98, el equipo venía jugando bien desde el primer partido hasta el último y fue como se consiguió el primer campeonato, sufrido porque perdimos el primer partido en el Azteca 2-1, sabíamos nosotros que podíamos ganar, era un gol nada más, sabíamos que podíamos ganar. Desgraciadamente a los dos minutos de juego ya teníamos otros dos goles en contra, teníamos 4-1. Y bueno, a mí me toca la fortuna de que al tercer minuto, tres minutos y medio, Víctor Ruiz cobra una falta en medio campo, rechaza la defensa de Necaxa, yo la controlo con el muslo, me queda un poquito larga y pateo. Y en eso a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero el flaco Macías que venía saliendo, abre los pies y Adolfo Ríos creo que reacciona tarde y por eso entra la pelota y ahí fue donde la gente se prendió. Mira, de recordarlo se me enchina y precisamente hoy que juegue el club contra Necaxa, ya casi a cerca de 25 años es un recuerdo inolvidable, lo llevaré por siempre. Hacer un gol en una final era mi sueño desde niño, jugar una final y aparte ya había perdido yo una final con Necaxa, yo estando en Cruz Azul había perdido una final. Iba 2-0 perdiendo, entonces decía no podía perder otro y menos con Necaxa, no podía perder. Entonces afortunadamente me tocó hacer el gol y fue una cosa que soñaba, es una cosa que yo quería vivir y afortunadamente se logró y ahí fue el repunte. Yo siempre digo que no es porque yo haya metido el gol, lo pudo haber hecho cualquiera, pero ese día nadie nos iba a ganar, ese día íbamos a ganar nosotros sí o sí. Quiero muchísimo esta instrucción, la amo, es parte de mi vida y siempre voy a estar agradecido con toda la gente desde Don Emencio que me abrieron las puertas del club. Yo a Toluca siempre lo voy a llevar en mi corazón, eso es indudable, no puedo hacer a un lado al club, al contrario, es parte de mi vida.